Buenos días amigos y amigas este es su canal El Peatón Analítico y fíjense que pues hoy el tema que vamos a hablar es precisamente sobre de repente el silencio que había en torno a las elecciones de Hidalgo y Coahuila pero fíjense que pues ya para ahí salieron las voces salieron la gente precisamente de eso se trata la gente de Mineral del Chico de todos los municipios en donde efectivamente Morena pues es mayoría y díganme ustedes que gente del pueblo de México no va a estar con el presidente en donde hay programas sociales en donde se les está tomando en cuenta en donde hay becas para los estudiantes los adultos mayores y en donde los beneficios están llegando directamente a la población ah pero precisamente de todo lo que estamos hablando y de lo que estamos también nosotros mencionando o sea como el pueblo de México precisamente pues los murillos caram en este caso también el gobernador Omar Fallat también toda la maquinaria tramposa o sea toda la maquinaria en este caso del carrusel la compra de votos y en este caso les pusieron tejados este les dieron también este boiler solares o sea todo todo a toda en este caso todo el material varilla cemento esos programas todo es rastreable amigos y amigas y esto en este caso hay que empezar a hacer las denuncias a la función pública fíjense que no importa que esté en el ámbito estatal y fíjense hoy vamos a hablar precisamente que la federación a final de cuentas tiene jurisdicción también sobre los estados y los municipios les voy a decir por qué porque a final de cuentas los impuestos se recaudan precisamente en el SAT en la secretaría de hacienda y de ahí se distribuye y también se le distribuye también el presupuesto a los gobiernos de los estados y también se les da partida a los municipios entonces todos esos recursos si fueron desviados si fueron utilizados para fines particulares pues precisamente de esto está la situación de esto se trata amigos no hay totalmente impunidad si ustedes ponen sus denuncias en la FEPADE en este caso la fiscalía especializada en delitos electorales precisamente tienen que investigar no precisamente estamos hablando de que la jurisdicción de los estados en este caso las las elecciones son independientes no porque porque son recursos de todos los mexicanos y en este caso si se utilizaron para comprar boilers se utilizaron para comprar tejados para dar cemento varillas este hacer programas sociales es dinero de todos nosotros entonces lo que sucedió en coahuila y lo que sucedió en hidalgo es totalmente denunciable y en este caso la el pueblo de méxico el pueblo hidalguense el pueblo de coahuila debe de acercarse precisamente a los youtubers a los influencers a las personas que tienen canales independientes porque porque si ustedes se acercan a los medios de comunicación pues ellos también este les untan la mano de manteca al igual que los empresarios al igual que todos a yo les voy yo les voy a poner un ejemplo miren singapur en la década de los 70s ustedes pueden verlo hay vídeos hay fotos era totalmente un pueblo camaronero un pueblo pesquero pero estaba totalmente este pues atrasado hoy en día dieron el salto precisamente ahorita es una ciudad total muy avanzada y es una de las de las economías más bollantes y tienen una capacidad militar pues admirable o sea yo estuve yo he estado este investigando precisamente las capacidades militares de todos los países y no es por asustarlos aquí al pueblo de méxico pero nosotros estamos muy atrasados pero se está está haciendo para mantener la independencia y para ser un país independiente y fuerte necesitamos tener una fuerza que nos defiende que defienda nuestros intereses nosotros pues no estamos al nivel de de singapur de china de corea del sur de japón de en este caso de imagínense vietnam también filipinas pues este están avanzando y en este caso con el tratado euro asiático bueno asiático en donde también entra nueva zelanda y australia pues es ni más ni menos que el bloque comercial más grande bueno ahorita es oficialmente es el temec pero en este en este caso ellos están avanzando pero fíjense ahí la problemática era la corrupción y aquí en este caso en este país no nos va a dejar avanzar para nada esto si no combatimos realmente la corrupción la corrupción es el flagelo que tenemos todos los mexicanos entonces amigos y amigas pues tenemos una tarea muy fuerte en la cual pues en este caso los los habitantes de hidalgo pues tienen que denunciar tienen que acercarse en este caso acá en la capital pues están los influencers los youtubers empezar a que el pueblo de méxico empiece a conocer realmente qué es lo que pasó porque porque fíjense que independientemente yo entiendo totalmente su frustración porque en el estado de méxico también vivimos lo mismo la maestra delfina gómez ganó 3 a 1 y a las 9 de la noche a las 10 dio como ganador dieron como ganador alfredo del mazo nosotros sabíamos que eso no era posible y no era cierto de ahí surgió el movimiento hacia que el presidente andrés manuel lópez obrador ganara y ganara carro completo pero fíjense que fue un movimiento muy distinto al movimiento a lo que estamos aquí aquí y bien o mal tienen que acostumbrarse tanto el presidente como morena que son el partido de estado y no están peleando al nivel de lo cuando eran oposición y los que están en la oposición los que pelearon en ese nivel se sienten portadores y dueños de la marca morena el pt pues también está haciendo cosas interesantes pero no necesitamos una izquierda desunida eso quiero que el pueblo de méxico y que todos y el pueblo de hidalgo el pueblo de coahuila lo entiendan y empiecen a platicar sus experiencias porque si no las conocemos el pueblo de méxico de realmente qué es lo que sucedió y que hay inconformidad y que de nuevo ganó el PRI vamos a caer en la cuestión como escuché yo a una diputada federal de morena que dijo que es que son bastiones del PRI por dios o sea quien en este 2020 en este diciembre va a votar por el PRI a sabiendas de todo lo que hay y que pues es una capacidad es una ente política que no es la izquierda moralmente derrotada y que están derrotados no los demostraron en coahuila y en hidalgo ganando y llevándose todo si morena y el pt y bueno el pan pues no me interesa en el absoluto lo que le suceda pero a mí me interesa morena y el pt piensan que fueron resultados muy buenos pues se equivocan la reprobación del pueblo está hacia ellos porque porque no van unidos el partido progresista también deben de empezar a unirse aunque sea también con el verde ecologista pero deben de ir en bloque entiendan solitos no van a poder no van a poder y sobre todo ya el pueblo de méxico nos dimos cuenta que no o sea si ustedes se van por su propia por la libre es que quieren buscar sus propios intereses y si buscan sus propios intereses difícilmente van a poder ganarle a méxico sí que es ni más ni menos el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acuérdense 182 años de recursos económicos adueñarse de todo vender a la patria los respaldan tienen un capital económico y humano muy fuerte y tienen de su lado al neoliberalismo y al globalismo y en este caso a los intereses de las empresas multinacionales y las potencias extranjeras entonces no nos hagamos tontos si nos hacemos tontos y nosotros nos engañamos y piensan que el pueblo de méxico no nos estamos dando cuenta que al ir separados lo único que están buscando son sus propios intereses a ver yo le cuestiono al PT en los municipios que ganó pudiendo haber ganado una gobernatura ir en coalición pudiendo haber ganado todos los municipios y les pongo la otra cara en Coahuila que no ganaron ni uno solo ni tanto Morena ni el PT ni el extinto partido Encuentro Social ahorita es Movimiento Social y Regeneración y Redes Progresistas la tónica es que tienen que ir unidos tenemos o sea si el pueblo de méxico está unido está apoyando al presidente está apoyando una izquierda ustedes deben de hacer el esfuerzo deben de dejar sus intereses políticos a un lado este es un llamado al señor Gerardo Fernández Noroña al diputado y licenciado si busca la reelección y en este caso él debería de empezar a recorrer ya todo el país y empezar a unir en el 2021 no hay vuelta de hoja si se pierde el congreso se va a perder mucho de lo que se ha ganado entonces si nosotros seguimos todavía con esa situación de darle respiración de boca a boca a la derecha como se le dio y no me canso de decirlo la presidencia de la cámara de diputados al PAN al PRI y que podría ser hacia el PT y ahorita estaría otra situación este pues realmente estaríamos en otra situación las reformas a la legislación como les digo tenemos que reformar hacer una nueva constitución por dios no podemos estar con una constitución de 1917 en donde todavía decimos no pues es la constitución más bella pero era otro México entiendan era un México distinto los intereses que la llevaron a hacerla eran otros ahorita es otra realidad ahorita todas las leyes la mayoría están en contra del pueblo de México de los campesinos, de los trabajadores de los comerciantes ambulantes, establecidos pequeños ¿por qué? no porque sean malas sino el poder que se encarga de ejecutarlas está al servicio de esos 182 años imagínense cuántos recursos casi casi toda la deuda externa de México la tienen ellos en sus bolsillos, en sus ranchos, en sus propiedades en sus concesiones, sus empresas, dinero en el extranjero empresas en el extranjero entonces de qué estamos hablando no nos hagamos tontos a quién nos estamos enfrentando y a quiénes entonces pues esto es un llamado totalmente hacia el pueblo de México las izquierdas cuando vayan los candidatos de la izquierda independientemente háganle este cuestionamiento estamos a tiempo de crear esa alianza para ir en el 2021 qué tan difícil es que se unan los dirigentes y den una conferencia de prensa y digan el por qué no van unidos cuál es la cuestión qué pasa y verán que si hacen la coalición van a ganar más que de manera independiente unos bastiones se les reconoce su activismo al PT el nuevo partido que surgió pues también debe de tener también sus buenas virtudes el movimiento encuentro social también debe de empezar a despegar el partido verde ecologista se une pues hay que unir fuerzas aunque no me gusta mucho pero a final de cuentas si la izquierda no va unida este video va a ser después vamos a estar lamentando lo que nunca fue no será en el 2021 acuérdense que decían que Morena se iba a llevar el carro completo pero ya vieron la Secretaría del Bienestar fue fue vencida por los Murillo Karam y por el gobernador Fayad y en este caso el gobernador en Coahuila como se llame no no este Requelme entonces y todo el aparato yo de Coahuila no no conozco mucho si conozco el estado pero no conozco mucho como esté la estructura entonces los youtubers que vean este y los influencers que vean este video pues también deben de empezar a documentar precisamente todas las irregularidades que hay ¿por qué? porque no nada más decir ah ya nos ganaron ya estamos derrotados no no sino defender no hemos sabido ni siquiera de las impugnaciones y las irregularidades parece ser como si hubiera sido de las concesiones que se daban del PRI al PAN y al PRD acuérdense que para apoyar las reformas estructurales de México precisamente el PAN pidió gobernaturas el PRD pidió gobernaturas y entonces se repartieron el pastel y hasta el movimiento ciudadano también entró ese Dante Delgado que fue de izquierda y ahorita pues hasta da pena pero a final de cuentas amigos y amigas si vamos a tener una reflexión y si vamos a ser honestos la historia no ha terminado este movimiento día a día se están ellos ideando como les decía el movimiento frena es un distractor frena uno frena dos pero a final de cuentas es para distraernos mientras el verdadero Gilberto Lozano está negociando con los empresarios con los intereses multinacionales acuérdense que él trabajó para empresas multinacionales y también para los consorcios en este caso las empresas que no pagaban impuestos y también fue funcionario público y aunque lo quiera esconder entonces y también estos empresarios que se hicieron sus fortunas del erario público siendo presta nombres y fíjense bien anteriormente escuchábamos no si los prestanombres y ahorita porque no hay los testaferros y los intereses internacionales vean nada más lo que está sucediendo con las elecciones de Estados Unidos en donde nos interesa mucho porque porque nosotros aparte de que el 60% de nuestro territorio que nos quitaron está habitado por también mexicanos y méxico americanos inmigrantes entonces Estados Unidos no tiene por qué reclamarnos nada porque nos quitó el 60% de los territorios y pues ahorita la segunda lengua y la segunda cultura mayoritaria en Estados Unidos es la mexicana y nuestro idioma nuestras costumbres entonces en este caso nos interesa muchísimo y todo lo que está haciendo también el licenciado y el exalcalde Rudolph Giuliani y la licenciada Sidney Powell y todo su equipo del presidente Donald Trump pues está haciendo también historia no es porque no querramos al señor Biden al señor Joe sino que es precisamente de lo que adolecimos aquí en México México los traudes están a la orden del día entonces parece ser que todo eso se exportó y ahorita el voto electrónico pues también es una farsa entonces amigos y amigas yo les invito a que cuando vayan vean ustedes a las izquierdas vean a los candidatos cuestionen estamos a tiempo que vayan unidos una izquierda unida es el pueblo y jamás será vencido entonces les dejo esa reflexión hagan échenle sumas los votos que tiene el PRI los votos que tiene el PAN los votos que tiene el PRD y Movimiento Ciudadano contra únicamente los de Morena son más no nos hagamos tontos y el poder económico que tienen son más aunque esté en el gobierno en el gobierno pues estamos viendo que el presidente no los va a apoyar no los apoya o sea él ya llegó ya es el presidente ya está haciendo su propia historia él quiere ser el mejor presidente de México pero el problema cuando él salga se nos va a quedar al pueblo de México y van a ver cómo les va a ir a las personas que apoyamos al presidente y los que queremos que cambie esto si llega el PRI el PAN el PRD si llega a México sí las represalias van a ser brutales entonces no nos durmamos en nuestros laureles estamos ante una situación muy fuerte en la cual puede salir peor el remedio que la solución sé por qué se los digo ¿por qué? porque si llegan ellos nos van a devastar y nos van a pegar con todo y olvídense que las libertades y que fue un sexenio inolvidable el apoyo no señores se va a acabar también ¿por qué? porque los recursos los quieren para ellos para el grupo político para esa mafia del poder que no ha desaparecido para esos chayoteros esos empresarios deudores de los impuestos y que fueron prestanombres de los expresidentes y de los que venden la patria a los extranjeros a los consorcios y en este caso no tenemos ni transferencia de tecnología de este tratado de libre comercio y seguimos igual o peor entonces amigos y amigas yo les hago este llamado vean este video y pues yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal y compartanlo con más personas escríbanme también sobre los temas estamos también en facebook instagram telegram y pues vamos a estar más en otras redes sociales pero quiero que les quede este mensaje si no va a unir a la izquierda posiblemente los van a derrotar y no nada más decir no pues la tenemos ganada en ciertos lugares no les pueden propiciar la derrota igual como se la propiciaron en hidalgo y en coahuila y una izquierda necia con resultados mediocres como son los que obtuvieron en hidalgo tanto el pt y morena pues eso es una derrota no crean que es una victoria y los legisladores tanto diputados y senadores tanto federales y estatales y presidentes municipales pues la verdad no están defendiendo al pueblo hidalguense ni al pueblo de coahuila y pues lo o sea ahora sí que esa población lo pagarán pero de lo que se trata en el 2021 es que se siga teniendo la mayoría en el congreso y que las reformas vengan y hay que cuidarnos mucho de Lorenzo Córdoba y el el señor Muratsiro Murayama y todas las gentes que están al servicio precisamente de esa mafia del poder del México sí del PRI PAN PRD Movimiento Ciudadano los empresarios los prestanombres y los expresidentes de México como ven los enemigos nunca se han ido están igual de fuertes y quien diga que ya es una posición moralmente derrotada y que no tiene ni pies ni cabeza pues le pusieron una friega a el PT y a Morena y todavía regresaron y tuvieron que regresarles el cambio en Coahuila y en Hidalgo así se las dejo que tengan muy buen día y hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.